Ricardo, arrancamos hablando de este 2023, que fue un año de tantos cambios para el equipo, un año de expansión. ¿Cómo viene siendo el análisis después de estas primeras cuatro fechas? No, creo que el análisis es muy positivo, muy bueno. Tenemos altos y bajos, ¿no? Sabemos que es un desafío gigantesco el que decidimos afrontar. Es muy difícil todo, la categoría es muy difícil, ya lo sabemos. Nosotros como equipo también en el medio del desarrollo, arrancamos con Hollinger, con esta locura en mitad del 2021, decidiendo por Calumailo sobre el final de la temporada, y bueno, haciendo todo el campeonato el año pasado, como todos saben, pero tratando de posicionarnos como equipo tope en la IndyCar, eso nos va a llevar dos, tres, cuatro, cinco años, si es que alguna vez lo conseguimos, porque claramente es muy difícil lo que tenemos por delante. En el medio de todo esto, agregando el segundo auto para esta temporada, Agustín Canapino debutando en la IndyCar, trayéndolo de Argentina, por más que sea el mejor piloto, uno de los mejores de la historia, en su mejor momento, no tenía experiencia en fórmula, todo lo que la gente sabe y lo que eso significa. ¿Costó? ¿Fue difícil también tener que decidirse por Agustín más allá de tu deseo propio? Sí, fue difícil porque yo siempre manifesté y realmente yo para mí mismo decía, yo tengo que pensar mucho con la cabeza y tiene que ser la decisión correcta, más allá de las ganas que uno tenga. Claramente, como decís vos, teníamos otras opciones de todo tipo de piloto, con muchísima experiencia en monopostos y en IndyCar inclusive también, porque había opciones de pilotos que tenían mucha experiencia en IndyCar. Fue una decisión difícil porque yo tenía que estar muy seguro de que no metía la parte pasión o la parte del corazón en el medio del análisis, porque eso hubiera sido erróneo y creo que Agustín solo él demostró lo que puede hacer como piloto y fue la única parte que consideramos, o sea, nosotros nos considerábamos con Hollinger de las opciones que teníamos, quién es el mejor piloto para subir al auto y cuando analizábamos la edad de Agustín, la madurez que tenía, la rapidez con que se adaptaba a todo, porque por más que no, tampoco hablaba inglés y tres meses después hoy te habla inglés. Creo que él ahí muestra las claras, la rapidez que tiene el aprendizaje, lo está mostrando arriba del auto también y bueno, además de la parte conductiva, hay que ser argentino, la parte mediática, el marketing, la cantidad de fans que Agustín mueve también es algo que indicar, también ve con muy buenos ojos y entonces como que cierra por todos lados, pero claramente fue una apuesta muy grande que tuvimos que tomar, de mi parte, como el que toma las decisiones y Brad Hollinger para apostar a mi decisión de Agustín Canapino, o sea que bueno, fue una decisión pero la tomamos y como siempre digo, puede salir bien, puede salir mal, como todo en la vida, el tiempo dirá y si sale bien, bienvenido sea, si sale mal, para adelante y será otro paso más para seguir avanzando el éxito. Con lo que sucedió en Long Beach, más allá de la cuestión que vos explicaste en su momento con un video tan claro sobre la cuestión estratégica y la cuestión de la parada en boxes de Callum, que el equipo lo pudo sacar un par de segundos tarde y eso lo dejó justo ahí, adelante de Agustín y bueno, toda la serie de factores que lamentablemente chocaron en contra para que pase lo que pasó en pista. Te quiero preguntar, ¿cómo fue para vos manejar la situación? ¿Cómo lo viste Agustín en esos días? ¿Cómo estaba Callum, que también fue bastante atacado? ¿Y cómo se manejó todo eso? No, creo que son cuestiones de las redes sociales y del fanatismo propio. No fue el único caso el de Agustín y Callum Milot, nosotros en Juncos también Pato Award con el problema con Dixon, tuvo también un montón de agresiones y también él había tenido otro piloto más. Entonces, por eso Indicar saca el comunicado, no fue solamente por lo que estaba pasando con nosotros. El tema es entender las redes, nosotros tampoco podemos acusar a todos los argentinos porque 20 tipos le mandaron cosas malas a Callum Milot. Lo que sí me pasó es que tenía que explicar la situación, porque en definitiva, si pasó algo fue Castro Neves contra la pared y en Agustín, fue Castro Neves el que genera el accidente. No, no, Callum estaba adelante ya dos segundos y medio, si bien lo sacamos por una cuestión de circunstancias adelante de Canapino y no tuvimos nada que hacer, eso yo lo aclaré para que la gente entienda lo que pasó. Pero después, el tema de las redes y lo que le dijeron o no le dijeron a Callum, Callum es muy chico, nunca pasó por estas situaciones en este sentido, capaz que no supo cómo reaccionar también, porque si Callum Milot no le hubiera dado bola como probablemente Castro Neves no le dio, no hubiera pasado nada. Pero creo que es parte de esto, es parte de que todos tienen hoy una voz a través de las redes sociales, cada ser humano hoy se puede expresar y vos podés estar de acuerdo o no, y vale, vale para todos. Creo que no podemos juzgar a toda la afición argentina que por este hecho, y de hecho además el 90-95% son mensajes a favor, ¿me explico? No podemos por una mínima mínima parte o una gran minoría generalizar. Entonces creo que es parte de eso, creo que la categoría también tiene que comunicar eso porque en definitiva es un mensaje de calmar las aguas en un país donde la violencia a veces genera problemas, en Estados Unidos son muy sensibles con eso, entonces creo que desde la prensa, desde los fans, el extra fanatismo tampoco es bueno, pero no pasa solamente en Argentina, pasa en Inglaterra, pasa con el fútbol, pasa en la Fórmula 1, pasa en todos lados, creo que es parte del deporte y el tema es que tenemos que entender y aprender a convivir con esto y no podemos entender que todos estén de acuerdo todo el tiempo con lo que uno hace, simplemente eso.